Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia, pierdo en este mar Regálame tu estrella, que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mis mañanas, solo tú Navega entre las olas de tu voz y Tú y tú y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú, enseña tus heridas Si las curarás, que sepa el mundo entero Que mi piel guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos, tus ojos son de terón Tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul Pinta de colores mis mañanas, solo tú Tinta de colores mis mañanas, solo tú Tinta de colores mis mañanas, solo tú Hace que mi alma se despierte con tu luz Y tú, y tú, y tú Tinta de colores mis mañanas, solo tú Tinta de colores mis mañanas, solo tú Tinta de colores mis mañanas, solo tú